Damas y caballeros, Sofía Pachano la tengo aquí a mi izquierda, también fuerte el aplauso para ella. Bienvenida Sofía, Sofía es integrante del elenco de señales, lo mismo que Micaela Herrera para que pida otro gran aplauso, está con nosotros. Bueno, están todas ansiosas con este tema de señales, 11 de diciembre, ¿no? 11 de diciembre, las 19 horas, de lunes a viernes. ¿Y qué te puedo preguntar que no les haya preguntado a Benjamín, a Nicole, a Rodrigo y a Micaela? Y a Macarena. Me parece que es interesante, ¿no? El trabajo que es una tira larguísima, ¿no? Es una tira de 103 capítulos. 113. 113 capítulos. Sí, es muy interesante. Y ya veo que ya han filmado un montón, ya están casi terminando. Estamos en el 98, ¿no? 98. 98. Y bueno, ¿y qué experiencia? ¿Qué se saca de todo este trabajo? Es muy lindo. Es un grupo hermoso. Sí. Es lo más lindo que nos puedo pasar en el año, creo que a todos. ¿Se han formado parejas, Micaela? Sí. Ah, bueno, esa no la sabíamos. Si me permiten decirlo. Sí, totalmente permitido. Pero bueno, o sea, han hecho buena... ¿Cómo se dice? Dígame. A ver, equipo. Sí, sí, hemos hecho una buena convivencia. De verdad, nos hemos hecho amigos, así que estamos muy felices. Sofía, vos ya estás bastante experimentada en el paño, ¿no? De televisión y demás. ¿Te costó este trabajo? Es mi primera tira. Es tu primera tira. Así que, sí, sí, hasta que uno se adapta los horarios, sobre todo, pues de 8 de la mañana, 6, 8 lista para grabar. Ok. Es un ritmo de lunes a viernes, es arduo. Y que, para decir que sí, ¿qué es lo que más te gustó de la historia? ¿Qué te hizo aceptar, no? A mí siempre me gustó trabajar para los chicos, como que siempre fue un sueño. Ajá. Y esta es una tira juvenil. O sea, me parece que es muy linda la historia. Es como, no sé, es dulce. Te permite jugar un montón. Eso está buenísimo. Hay mucha ficción, hay realidad. ¿Cómo, Maicaela, cómo lo ves vos? Sí, hay ficción y hay realidad también, que está bueno. ¿Se toman temas reales así de los chicos o es más ficcionado todo? Sí, sí, sí. Se toman temas bastante naturales y temas que no tienen nada que ver, pero que está buenísimo trabajarlo porque lo trabajamos de un lado muy real. Hacemos, la verdad es que es un dramón para los nenes, está buenísimo. ¿Cuántos son el elenco? Porque está Federico de Lía también. 28 o 30. Pablo Novak también, ¿no? Por ahí andamos. Por ahí andamos entre los 30. Es un elenco enorme. Con muchos chicos. Y me imagino que tenían días para cada parte, ¿no? No, no, grabamos todos mezclados y también grabamos con los adultos, no es que están los adultos y los jóvenes. Bueno, por ejemplo, Federico de Lía es el papá de Cata, que es Mica. Ah, es tu papá Federico de Lía, muy bien. Sí, es mi padre. Mica es la protagonista. Jovencito, jovencito su papá, jovencito. Jovencito. ¿Y cómo fue trabajar? Como ya habías trabajado, estudiaste teatro, habías trabajado en televisión. Sí, sí, yo estuve teatro desde los seis años, dejé un tiempo y retomé. Y la experiencia con Fede es lo más. En realidad con un montón de actores está Julia Calvo, que también le mando un beso a una grosa, son todos increíbles y excelentes personas. Ahora, ¿no es una comedia musical? No, no. No es una comedia. Es una comedia. ¿Corramos eso que creíamos que era una comedia musical? Es una comedia. Es una comedia. Es una comedia. Es una comedia. Es mucha música, canto, baile. Pero hay videoclips de música, de canciones y demás. Sí, pero no es que la comedia musical genera, lo que pasa es que vos empezás a decir los diálogos cantando. Esto no, nosotros actuamos. Eso no pasa. Y como es una escuela de arte, en el momento que los chicos bailan o ensayan. Era como fama. Es como fama, como glí. Ah, mira. Claro. Perfectamente. ¿Y sacaron disco? Todavía no. Todavía no. Pero va a pasar. Está previsto. Va a pasar. Sí, sí. Hay un montón de canciones grabadas por los chicos que son excelentes. Las chicas duermas son pequeñanas. Yo me voy a entregar a la pregunta de Luna, seguramente, porque Luna siempre arma sus preguntitas. Luna, ¿querés hacerle preguntas a las chicas? Sí, ¿para qué target creen que es la tira? Yo creo que es un target bastante amplio. Sí, es muy amplio. Sí, yo creo que desde los cuatro años, que no van a entender mucho, pero es divertido porque aparte es lindo, tiene muchos colores, va a llamar la atención y mirá, el final hasta... No, el final no lo mueren. Yo llego 25 y el otro día me enganché viendo un par de capítulos y decís, ay, me gusta, me gusta. Ahora, ¿les da cosita a verse o, bueno, vos ya estás acostumbrado? Bueno, a mí a veces me da cosita a verme. Un poquito da, decís, esto lo hubiese hecho de esta manera, pero es por la autoexistencia de cada uno. La autocrítica también que debe ser importante. Sí, sí, también es fuerte, pero a todos los actores y actrices les pasa lo mismo, creo, ¿no? Sí, sí, sí. Te escuchás también. Yo me detesto verme porque siempre me encuentro los errores, así que me prefiero no verme. ¿Y cantan ustedes? Sí. Ajá. ¿Y es la primera en el... Sí, Huiza. No, el estreno se van a juntar para verlo o va a ver... Sí, sí, para verlo todos juntos. El miércoles que viene nos vamos a juntar todos juntos. ¿Y la primera vez que vos, Micaela, que cantás en...? No, yo ya hice otra novela que también era... ¿Cuál era? Era Consentidos. ¿Consentidos? Sí. Ajá. Que ahí también cantábamos, bailábamos, pero no tanto como en esta. En esta... Aparte acá, soy la protagonista, tenés un montón de carga. Tengo bastante carga. Sí, y les están dando los libros con cuánto tiempo de antelación. Y ahora estamos muy... Ahora ya lo digamos como que ya tienen los personajes. Empezamos como con 10 capítulos abiertos. Que es un montón para una tira, que no pasa. Y ahora estamos grabando y... Y nos cortan. Claro, mañana grabamos el 99 y nos los dieron así. Sí, Sofía y Aníbal, ¿qué opina todo esto? Está muy contento, está muy feliz. Siempre te apoyo. Eres la hija de Aníbal Pachano para el que no está en sintonía. Está muy contento. Está muy contento. La verdad es que yo siempre quise entrar en algo así juvenil. Tira, como veía cuando era chica, todos los productos tipo chiquititas. Es la primera vez, ¿no? Sí, sí, sí. Entrás en algo así como una tira mega musical. Sí, sí, sí. O sea, hago lo que me gusta hacer. Y encima es una experiencia nueva que es actuar. Vos bailás muy bien. Vos bailás muy bien. Vos bailás muy bien. Vos bailás muy bien. ¿Vas a acordar a nosotros? Una pregunta. ¿A nosotros bailando? Nosotros bailamos muy bien. Somos una cestaca. ¿Quién da algunas preguntas a los chicos? Yo quería saber de qué van sus personajes. El otro día vino a Macarena Paz que decía que era la mala. Los cuatro que vinieron eran malos. Eran malos. Nosotras somos las buenas. Llegaron las buenas. Son las peores. Muy bien. Las buenas son las peores. No. Siempre. No falla. Ustedes son las buenas. Nosotras son las buenas. ¿Ustedes vienen de otra dimensión o ya están los sonterráqueas? No, no, no. Mi personaje es el que llega al pueblo y activa el portal. Contémosle a los chicos más o menos de qué se trata. O sea, son clones que vienen de otra dimensión. Otra dimensión que no es otro planeta puede ser un lugar dentro de nuestro planeta. Una dimensión paralela. Una dimensión paralela, sí, exacto. Que a los chicos los cloran por camadas de años. Y son todos iguales justamente para que no sepan lo que es una familia, no tienen afectos, no saben lo que es el arte, no saben nada. No tienen sensaciones ni sentimientos. Cuando llegan acá se sorprenden de todo, hasta de los gustos porque... Claro, no, se ve que tenían una comida particular. Claro, comida particular. Claro, todos trabajaban muchas horas encerrados y son todos iguales. ¿Y los malos son muy malos? No, no sé, más o menos. Son los malos cariñosos. Son los malos cariñosos. Él es malo. ¿Noviazgos? ¿Ese tipo de maldad? Como que vos estás en pareja con alguien y se meten en ese estilo. Sí, hay de todo. Hay de todo. ¿Hay pata de lana en la tira? Hay pata de lana. Ay, se te cayó la sota. Se me cae a mí, se me cae la sota, el ancho de basto, el cuatro de horas, se me cae todo. El mazo se me cae. Pero bueno, el que entra silenciosamente y hace sus fechorías. No, lo que les pregunto qué haces. Sí, bueno, están Nicole Luis, que hace de Vicky, que es también así medio malita y tiene como... Pero es muy divertida. Son muy divertidos. Lo que tienen los malos es que son muy divertidos. Y los buenos que son aburridos, ¿no? No, nosotras somos más loquitas. Bueno, por lo menos ellas no, pero... Yo soy la más centrada. Vos sos la más centrada. Yo soy la más centrada, pero si no, se nos va todo. Somos más delirantes en sentido, por ejemplo, yo, Sofía, se llama mi personaje también, es como muy soñadora, cree mucho en la astrología. Idealista. Entonces, de golpe te tira... Bueno, pero ayer me tiré las cartas y me salió esto. Entonces, es como, las descoloca todas las otras. En otras vidas. ¿Y Micaela, tu personaje? Y mi personaje es como el más centrado. Ella está centrando a todos, en realidad. Vos pones el orden. Yo pongo el orden. El orden, perfecto. Sí, sí, sí. ¿Tenemos algo en Facebook? No, preguntan si están de novia las chicas, en realidad. Están como muy interesados en... Estos patas de lana que preguntan, ¿no? Que preguntan. Sí, sí, yo sí. ¿Estás de novia? Tiene que ver con él. Se ponen mal acá. ¿Tiene que ver con el mundillo? ¿Es músico? ¿Es actor? ¿Es ingeniero? ¿Es doctor? Es todo, es todo. Es todo, es todo. Un beso, por ejemplo. Es mágico. Pero también, entonces, porque los carniceros... No, nunca, nunca ferreteo, ¿no? ¿Siempre? No es verdad. Me puede ser, me puede ser. ¿Y Micaela? No, yo no, no estoy de novia. Sí, Irene, pregunte. No, digo, ¿tienen algún entrenamiento? Esperamos que los muchachos de la Tribuna de la República de la República de la República. Están anonadados. La República Argentina está calladito. No, digo, ¿tienen algún entrenamiento actoral? Porque imagino que va a haber sido un desafío hacer una tira. Diaria y, aparte, no es el caso de los personajes de ustedes, pero, digo, el jugar esto a probar sensaciones nuevas todo el tiempo también debe ser un tema. Digo, ¿tienen algún entrenamiento actoral ahí, alguien que los dirija? Están los directores, por supuesto, y también sucede durante el mismo, la misma actuación te vas auto-coachando también. Tenemos un elenco que es muy talentoso, por suerte, no hablo de mí, hablo de todos mis compañeros, que son muy talentosos y tienen una autodirección increíble también. Además de la dirección que brindan nuestros directores, que también es muy buena. ¿Quién es el director de la tira? Diego Suárez en el exterior. Y Daniel Di Filippo en el piso. Ah, ¿y los libros escritos por? Ricardo Mortero. No me salía a mí el apellido. No importa, tranquila, tranquila. Ricardo Mortero y Alejandro Villaló. Yo le quiero preguntar a Sofi, en un momento en el que parece que está todo muy buenartizado. Marco Villaló. Sí, nos somos amigos re rápidos. Sofi, ¿cómo vas? No, pero en un momento así que parece que si laburás en un lado no podés laburar en el otro, vos pasaste por la experiencia de laburar en el canal 13, en Idades del Sur, y ahora en TV Pública. ¿Cómo se vive eso, no? De pasar de un mundo al otro. No, me parece que es parte de todos los actores y actrices que van pasando de un canal a otro. Claro. O sea, a uno no le cambia, digamos. Somos trabajadores. Somos trabajadores, claro. Pero por total no te valida, digamos. Pero digamos, la experiencia de que haya sido un bailando, que tengas que bailar y todo eso te sirve ahora porque en algún punto de todo lo que está relacionado. Sí, yo creo que lo bueno del bailando es que te da rapidez para aprender las cosas y, bueno, obviamente me sirvió para aprender las coreos. Y también te exponía muchísimo, ¿no? Sí. Te exponía. ¿Qué hará? ¿Qué más? Sí, no, queríamos saber por qué habría que ver la novela, ¿no? ¿Qué nos podrían decir ustedes? ¿Por qué tenemos que ver señales? ¿Por qué hay que verla? Es muy linda. Las historias, a mí lo que me pasa como compañía, somos un montón de chicos, por lo tanto hay muchas historias. Y como que nosotros al leer los libros nos vamos enganchando con las historias de los otros también. Eso es lo lindo, como los entrecruces. Por ejemplo, Sofía se enamora de uno de los personajes de la otra dimensión, que es Leo, que no sabe que es de otra dimensión. Y no entiende un montón de cuestiones de por qué, por ejemplo, no le puede dar un beso, por qué... Igual no lo digas y se lo dan porque esperemos a verlo, ¿no? No, no dije eso, no dije, ¿por qué no? ¿A vos te pasó haber salido alguna vez con un pibe que pensabas que era de otra dimensión? Yo también pasó, chicas. Es una buena pregunta. Suele pasar, pero creo que a todos. Claro, obvio, obvio. Bueno, nos vamos a ir a un pequeñísimo corto. Muchísimas gracias, Sofía Pachano. Muchísimas gracias, Micaela Riga. Nos vamos a ir a un pequeño corte. Enseguida volvemos. Nos vamos con algo de señales, como para que tengamos ya el condimento para ver este estreno. El 11 de diciembre, aquí en la Televisión Pública, a las 19 horas. Muchísimas gracias, chicas. Toda la mer para ustedes, que va a ser fenómeno. Nos vamos a un corte con algo de señales y volvemos enseguida. No te vayas. ¿Cómo me encontraste? Nada volverá a ser igual. Dos planetas en busca de un mismo lugar. Todo va a estallar. Quiero que me lleve tu amor. A viajar por la luna y el sol. Te robaste en mi corazón. Muy lejos de este planeta. Quiero que me lleve tu amor. A viajar por la luna y el sol. Quiero que me lleve tu amor. A viajar por las estrellas. Entre tu sueño y mi mundo nos vamos a despertar. Vamos a ver las estrellas lejos de la realidad. Déjame estar cerca tuyo y entre tus brazos volar. Si me miras, me despierto. Nada volverá a ser igual.